¿Qué es la denuncia de la denuncia? Ellos dejan muy mal parada esta dictadura y además muy mal parado al gobierno de Pedro Sánchez porque uno no termina de entender cómo señala un enfrentamiento con el canciller de España y por el otro lado el gobierno español le invierte en rescatar una empresa que está muerta, como es la empresa de aviación que menciona que le inyectaron 52 millones de euros. En el transcurso del día escucharemos versiones, evidentemente que la dictadura negará el hecho y dirá que es un fake news, dirá que es mentira, a lo cual nos tiene acostumbrados. Pero es bastante extraño el rescate de una empresa que tiene tan pocos viajes. De todas maneras, pues esperaremos el transcurso del día.